Mami, tú eres única como la triple logoman Baje con los tracos y los títes montado en la Durán Te tengo encima como la nueve con Yamoran Prendemos un kini y volamos pa' Saturno como Alborán La nota sube Esto es for life, nami, pa' ser lighter Pa' darle al bate como al tú Este es tu peli, fue lo que digan nosotros Talk to me nicely, movie spightly Shorty quiere el boom, boom, pow, no lo habla que hay Quiere mi guille, pero no copia en el app Seguro whitey, ti, 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 ti Talk to me nicely, movie spightly Shorty quiere el boom, boom, pow, no lo habla que hay Quiere mi guille, pero no copia en el app Quiere mi guillito en el app Solo habla la palabra oftena y luego